Compartimos ahora la información del exterior, la postura del gobierno sueco con respecto al pedido de extradición del creador de Wikileaks, Julian Assange, y su situación luego de ser asilado políticamente por el gobierno de Ecuador. Más que condena, han manifestado su firme rechazo a esta amenaza explícita, insisto, del Reino Unido de ingresar en nuestra embajada. El ALBA, UNASUR, esperamos pronto la reunión de cancilleres de la OEA, también esperamos llegar hasta las Naciones Unidas, esto es intolerable. Creo que sería suicida para el Reino Unido, porque más tarde se podrían violar las sedes diplomáticas de este país en todos los rincones del planeta y no tendrían que decir. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, no descartó denunciar ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas al Reino Unido, a raíz de la negativa británica de otorgarle un salvoconducto al fundador de Wikileaks, Julian Assange, actualmente asilado en la Embajada de Quito, en Londres. Tenemos todo el derecho de otorgar asilo en los casos en que creamos conveniente, básicamente, cuando existen serios indicios de persecución política, cuando existen serios indicios de riesgo, de pérdida de la libertad en forma permanente, o incluso de la vida, hay países que tienen pena de muerte por delitos políticos, y en consecuencia el Ecuador no tiene que pedir permiso a nadie para otorgar ese asilo si le solicitaron este estatus. En el caso del señor Julian Assange, así ha sucedido. Y no vamos para defender lo que consideramos derechos en peligro, derechos fundamentales en peligro a un ser humano, calcular esto en función de pérdidas y ganancias, comercio, etc. Eso nos parece atroz, al menos para este gobierno y para este país, pequeño pero con un pueblo grande, esas cosas son inadmisibles. Gracias.